¿Qué le iba a hacer? Hey con amigos, bienvenidos a mi segundo canal. Hace mucho no grababa un video así, pero bueno, ya es hora, ya es hora. Hoy, como vieron en el título del canal, así es. Le vamos a estar haciendo una broma a Rodrigo, al buen Romax. Tengo mil post-its que de hecho ahorita voy por ellos. Los tuve que esconder en el cuarto de Diego y de Wonky. Aquí están. Chequen todo lo que tengo. Ay wey, se me cayeron. Ahora sí que los tenía bien escondiditos. Como les dije, no le hagan caso a mi cama que no la atendí. Pero bueno, está aquí. Tengo 500 de este lado y tengo otros 500 de este lado. No tengo mucho tiempo. Romax, Alain y Wonky se fueron al gimnasio. Más o menos duran como una hora, máximo una hora y media. Así que tenemos una hora para estar pegando todos estos post-its en su setup. Todo, 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 todo este lado del cuarto va a estar lleno de post-its en una hora y media. Lo tengo que hacer bastante rápido. Y bueno, como ya se la saben, pues Romax se toma muy en serio su setup. Entonces, esperemos que no se enoje tanto. Bueno, mi amigo Diego ya me está ayudando a grabar. Así que vamos a inaugurar bien esto pegando el primer post-it en el monitor del RAW. Bueno, así van a estar yendo. Uno, dos, lo tengo que hacer más rápido porque en una hora y media llegan. No quiero pegarlo en las pantallas porque en una de esas se dañan. Entonces, les voy a dar una actualización cuando ya llevemos un poquito más. Bueno, llevamos como 10 minutos más o menos y esto es lo que llevamos. Este, le pegué a una, una salida en la cama. Obviamente no podía faltar el Iron Man y el Baby Yoda. Pero bueno, aquí Diego me está ayudando. Esperemos sí completarlo. La verdad es que ya llevamos un gran avance. Chequen, chequen cómo está quedando. También queremos llenar esa pared. Toda, toda esta, toda esa, toda esa de post-its. Y también, obviamente, acabar con las pantallas. No se puede pegar en algunas partes. Por ejemplo, no se puede pegar aquí abajo en el escritorio. Pero aquí después se caen algunas. Este es el ventilador. Y en la silla sí está un poco también, un poco complicado. Este, nuestro siguiente paso nos quedan como 40 minutos más o menos. Nuestro siguiente paso va a ser la cama. Todo el resto de la pared. Pero algo muy importante, le tengo que mandar mensaje a Alain. Para que me diga si es que ya están saliendo o cuánto tardan para salir. Entonces, vamos a hacerlo literalmente ahorita. Nada más tenemos que encontrar mi teléfono. Ay, ay, ay. A ver, aquí está mi teléfono. Y vamos a mandarle mensaje. Porque la verdad es que sí es muy importante saber eso. Espero sí nos avise unos 10 minutitos antes para terminar ya todo. Y que, bueno, todo esté correcto. Ok, amigos. La verdad es que ya llevamos un gran avance. Chequen cómo está quedando el setup. Creo que el setup ya acabó. Ya quedó completo así ya tapado. El micrófono es lo único que no se pudo tapar. Pero bueno, como les dije, nuestra siguiente misión es la pared, cama y Baby Yoda. Chequen la diferencia entre mi setup, que no tiene nada, y el de Romax. A ver qué tanto se enoja. Por cierto, un dato interesante. Ro después del gimnasio tiene que llegar a subir un video de Loot Place. Así que a ver cómo le hace. Porque yo no le voy a estar ayudando. ¿Tú le vas a estar ayudando, Diego? Yo no sé de qué es Loot Place. En serio, no pude haber tenido mejor víctima que el Romax. El Romax es el güey más perfeccionista en su setup. Y hasta Diego ya me está ayudando aquí a ponerlo detrás de su setup. No, no, no. Esto para quitarlo para Romax va a ser una patada en los huevos. ¡Cheers! Y bueno, amigos, el último post-it va a ser pegado. Ya terminamos todo el trabajo. Chequen toda esa pared. No manches, para despegar eso, pobre Rodrigo. El setup, les voy enseñando poco a poco. Tenemos el micrófono, los dos teclados. Por ahí está el control. Las tres pantallas repletas de post-its. La luz, los micrófonos, el mousepad. La parte de atrás de toda la PC, que esto me ayudó a hacerlo diegallo. Las dos PCs ahí que ya no tuvimos chance para tener más post-its. Y un poquito en la cama. Como les dije, el Iron Man no podía faltar. El Baby Yoda tampoco. Ah, bueno, también tenemos su laptop, su silla, la pared otra vez. El dibujito este que hizo Lubanki, pobrecito. Lo tuvimos que, pues, mayugar un poco. Pero bueno, es hora de poner el último. ¿Dónde crees que puede ir bien? ¿Dónde crees que puede ir bien? Tiene que ser uno, no sé, que se vea. No se puede pegar aquí. Entonces, a ver, vamos a pegarlo en la silla. Vamos a ver si pega. No pega, creo. Vamos a ver si pega. No pega. ¡No! Me la conté. Ponte encima del mic así. Encima del micrófono. ¿Así? ¿O chance aquí así? No, güey, ya. Último post-it. No se pegó. Pero, ah, bueno. Se pega, se pega. Ahí está. Let's go. Se pegó, se pegó. Ahí quedó. Y muy importante, el que puse aquí. Y las morras chidas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pero bueno, amigos. La siguiente toma que van a ver va a ser Rodrigo entrando y sorprendiéndose de todo esto. Esperemos que no se enoje mucho. Y esperemos que se lo tome todo con calma. Y espero no se vengue tan fuerte de mí. Pero bueno, nos vemos en unos minutos. Amigos, ya van a llegar. De hecho, ya están llegando. Ya los escuché por ahí. Vamos a ver la reacción del Romax. No voy a decir nada. Solo me le voy a quedar apuntando con la cámara a ver qué dice. Están abriendo el elevador. ¿Qué haces, güey? ¿Otro vlog? ¿Quieres un plátano? Pensé que le ayudó que grababa. Mi buen amigo, el Romax, güey. ¿Cómo estás, amigo? Estamos cansados. Es el güey que tiró huevos. Gracias, gracias por los plátanos, güey. ¿Qué piensas? ¿Te gusta o qué? Este es el enfermo que tiró cuatro huevos. Te tengo una sorpresita, Ro. ¿Qué? Checa tu cuarto. ¿Qué piensas que va a ser la sorpresa, güey? Siento que es eso. Que se le iba a hacer a Stilio. ¿Cómo? No, que me platicaste que le ibas a hacer a Blay. No, güey. ¿Qué? ¿Qué le iba a hacer? ¿Qué? Me matan ya. ¿Qué es esto, güey? ¿Cuántos post-its compraste, güey? Güey, compré. Está mejor que la silla, Romp. Sí. Está mejor que la silla, Filip. Está chida, güey. Las morras chidas. Está repiola, güey. Está cómodo, güey. Está más acolchoado, güey. Pero ya está lo mejor que tu silla, Filip. Ya le diste el post-it, güey. En efecto, ¿dónde están, güey? Las morras chidas. Está chido, eh. Me gusta cómo se ve, güey. En el chat, güey. ¿Qué dice el chat? Dice... Alain es un muerto. Y... Felipe me sopla el culo, dice. Así dice. Así dice. Justo. Bueno, pues que tengas buena suerte limpiando todo, güey. Yo tengo que subir el video. Y... Te cuidas, güey. Bye. ¿Quién me va a ayudar a Lika? Esto, güey. Nadie, güey. ¿Cómo? Su cero pasa en la caja de espada. Qué flojera. Madre. Güey, checa. Hasta le puse al Baby Yoda, güey. Sus buenos post-its. ¿Por qué te metes con Baby Yoda? O sea, güey. Puedes... Puedes faltar mi respeto a mí, güey. A mi cero, pero no a Baby Yoda. Baby Yoda es tu usar una raya. Bueno, amigos. Este... Ya los mantendré actualizados en quién limpia todo eso. Este... Den más ideas por si quieren ver más tipos de videos así. Chance un poquito de más bromas. O chance ya no bromas, pero más... Este... Cosas en la vida. Ajá. Más como cosas en persona en vez de Fortnite. Así que los voy a estar leyendo aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Despide. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!